Ya no tengo falladas Pa' decirte que me estoy muriendo Que por ti hay un vacío por dentro Que destroza poco a poco mi corazón No hubieras dicho que no tenía sentimiento Y no fuera sentido a mi corazón Que se encuentra lastimado por amor Pero tú, no sé que la vas a pagar No sé cuándo, pero llorarás Si tú la vas a pagar Si hay un doctor que me opere a pecho abierto Que quiero reemplazar lo que siento Esas ganitas de amor Si hay un doctor que comprenda lo que yo siento Que me cure lo que llevo adentro Que me mata el corazón Que no existan palabras ni motivos Ni deseos de seguir contigo Todo lo bueno se ha destruido Solo queda ese dolor amargo aquí conmigo No hubieras dicho que no tenía sentimiento Y no fuera sentido a mi corazón Que se encuentra en mal estado por amor Pero tú, no sé que la vas a pagar No sé cuándo, pero llorarás Si tú la vas a pagar Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando te des cuenta que en ti sola hay soledad Y yo con capricho a tu camino Un perdedor sin ningún motivo El problema soy yo Convencido, enamorado de tus gemidos Pensando que tus latidos eran míos Pero le metiste al corazón Si hay un doctor que me opere a pecho abierto Que quiero reemplazar lo que siento Esas ganitas de amor Si hay un doctor que comprenda lo que yo siento Que me cubre lo que llevo adentro Que me mate el corazón Oye Ya no seré el patrón de tus anhelos Ni serás parte de mi estado emocional Ya tú sabes quién te habla Jimmar Torres El que produce Dímelo a la J Angelotti Pudiese preferido no conocerte Para no enamorarme de ti Ya que me hace daño verte Dímelo a la J Y me falta tu amor Yo prefiero quedarme solo Porque me haces tanto daño Así me daño estoy Y me falta tu amor Y me falta tu amor Yo prefiero quedarme solo Porque me haces tanto daño Así me falta estoy Y me falta tu amor Yo prefiero quedarme solo Porque me haces tanto daño Así me falta estoy Y me falta tu amor Yo prefiero quedarme solo Porque me haces tanto daño